Tomen jugo de naranja con guayaba, perejil y miel. Hagan monodieta a eso. Naranja, guayaba, perejil y miel. O sea, todo el día nada más esas frutas en licuado y van a ver que rápido responde el cuerpo y... Y estamos haciendo todos los viernes, más o menos a las 4 de la tarde, el Facebook Live, con el objetivo de informar a todos nuestros queridos pacientes de todo el mundo, porque sepan que nos ven en todo el mundo. Ahorita llegó un paciente, no, no, llegaron varios pacientes, pero no se conocen, de Estados Unidos. Nada más a consulta, a eso vinieron aquí a México, a curarse de enfermedades crónicas, de generativas, le da muchísimo gusto eso. Hasta una señora se tomó una foto conmigo ahorita porque le encantan nuestros videos de YouTube. Y yo vi una de Tijuana. Que también vino nomás a eso. Ahí está, para que vean que viene de todo el mundo a atenderse aquí con nosotros. Entonces, hasta de Australia han venido, solamente a la consulta y el día siguiente se van. Se pueden atender por teléfono y es más cómodo. Sí, más barato para todos. Para ustedes especialmente, pero como ustedes quieran. Si quieren atenderse aquí físicamente, están bienvenidos por teléfono, como quieran. Yo les quiero platicar hoy, si tienen preguntas, luego, luego. Ahí, para contestárselas, ya nos habla Claudia Guadalupe. Saludos desde Colima, dice ella. Colima. Bien, yo me hice agua de melón y aquí está la prueba. Hoy me tomé dos litros de agua de melón. Mucha, mucha agua de melón, deliciosísima. Es nada más licuar agua con melón y le ponen un poco de miel. Y sabe riquísima. Y es súper diurética la gente que tenga infecciones de orina frecuentemente, que se hinche, que tenga problemas de riñón como piedras en los riñones, insuficiencia renal, a tomar agua de melón todos los días, todos los días. O si alguien quiere prevenir la insuficiencia renal, porque ahorita como que está de moda la insuficiencia renal, si tiene algún familiar con insuficiencia renal, pues, empiece a cuidarse y a consumir agua de melón. Ojalá se pusiera de moda ser puntual. Pero bueno, ese es otro tema, para otro día. Pues, vamos con las preguntas, si les parece bien. También, Jessy León, dice, hola, hola. Hola, Jessy. Patricia Tapia, hola, buenas tardes. Ah, eso no lo vi. También está Ana Milena Núñez, hola, buenas tardes, desde Colombia. Me gusta mucho su medicina, bendiciones. Ay, un saludo hasta Colombia. Saludos. Martín Ramírez, saludos desde San Francisco del Rincón, Guanajuato. Saludo, que es bueno para la gripe y para la tos. Miren, cuando alguien tiene una gripa fuerte, fuerte, no se le quita con nada. Tomen jugo de naranja con guayaba, perejil y miel. Hagan monodieta a eso. Naranja, guayaba, perejil y miel. O sea, todo el día nada más esas frutas en licuado y van a ver qué rápido responde el cuerpo y se recuperan. El té de jengibre con mucha miel también se ayuda de una forma espectacular. Si van al hospital, les van a dar medicamentos. ¿A poco creen que con eso se curan de la gripa? No. Le quita los síntomas, pero que se curen, no. Esas pastillas solamente van para los síntomas. Lo que hace, pero son muy listos, porque quien te cura es el mismo cuerpo. O sea, tus defensas. Nada más te atarantan los síntomas, te quitan la fiebre, te quitan lo débil. Y mientras el mismo cuerpo se empieza a desintoxicar, te empieza a curar la gripa. Y entonces, al cabo de unos días, ya estás como nuevo, pero no fue por los medicamentos. Fue por tu propio cuerpo que tenía defensas. Ahora, el abuso de esos medicamentos provoca que tus defensas bajen. Sí, sí. Y además puede dañar el hígado. Claro, entonces a la larga, pues no es muy bueno usar tanto medicamento. Cuando alguien tiene una gripa, acuérdense de una máxima, una ley, una regla que dicen los doctores de Alemania. Una gripa dura siete días. Sí. Sin tomar medicamentos. Pero una gripa puede durar una semana tomando medicamentos. Ya me entendieron, ¿verdad? O sea, tome medicamento o no. Para gripa, algo para gripa. No van a servir de nada. Y los doctores de Alemania, posiblemente sean los mejores del mundo. Posiblemente sí sean los mejores del mundo. Vamos con otras preguntas. Carlos Perrones. Saludos desde Usmajac, Jalisco. Trini Talamantes. Nos pone así. Saludos. Vamos con unas preguntas, Alejandro. Patricia Tapia. ¿Qué es bueno para los quistes en el riñón? Cuando tengan quistes, hay que hacer los baños de asiento con agua caliente. Es decir, sentarse en una tina con los pies por fuera y el agua hasta el ombligo con agua caliente. Que no queme, pero que esté caliente. El jugo de piña con apio, perejil, alfalfa y limón. También es extraordinario. Jesse León. Doctor, es que es bueno para las alergias. Ya no aguanto. Bueno, tuviera que entender por qué tiene alergias el paciente. Seguramente está comiendo muchos lácteos, muchas harinas. De ahí vienen las alergias de comer lácteos y harinas. Tienes que eliminar eso de tu dieta ya. Así es. Y bueno, depende qué tan fuerte esté tu alergia. Si está muy fuerte, te recomiendo que vengas a consulta. Si no, nada más con que dejes los lácteos y empieces a consumir muchos cítricos, mucha lima, mucho limón, mucha guayaba también. También el fenogreco les sirve para combatir las alergias. El fenogreco. Ya sea alergia respiratoria, en la piel, en donde sea. Y acuérdense que ya está en Amazon a la venta, en Estados Unidos y en México, nuestro libro de comida vegetariana. En Amazon, ¿eh? Sin más para que ver en dónde está. En digital todo. En digital. Pero lo pueden comprar, ya está buenísimo. El libro se llama Gran Libro de Comida Vegetariana. Gran Libro de Comida Vegetariana. Como en unos dos meses ya va a estar en Amazon, pero en papel. Sí. Sí. Ahorita nada más te lo mandan a tu correo. Como digital. Y Claudia Guadalupe Hernández, ¿qué es bueno para las aftas bucales? La... ¡ay! ¡qué buena pregunta! El jugo de limón. Bueno, pero antes, Luis, las aftas, las postemillas, son un reflejo del estómago. O sea que si tienen aftas en la boca, en el estómago tienen más. Solamente que no las vemos. Y lo que hacemos con el tratamiento, con lo que les acabas de decir, también con un jugo de naranja con siluola pasa, ayuda a quitar esas aftas, pero al principio salen un poco más. ¿Por qué? En la boca. Pero porque el cuerpo está desintoxicando sus materias malas, ¿no? Se está limpiando y es una manera de desintoxicarse. Al principio salen un poco más y se empiezan a quitar rápido, ¿no? Más rápido de lo normal y obviamente ya se quitan. Pero sí, hay que quitar esas aftas. Ahora, ¿por qué salen las aftas? Pues por tanta sopa instantánea, por tanto... Las defensas se bajan, es por ese motivo. Se bajan las defensas. Y por comer mal, obviamente. Sí. Miren, yo quiero nada más hacer un comentario a lo que pasa con la siguiente pregunta. Tenemos muchos pacientes que vienen aquí y se curan. Perfecto. Después, o algunos están estables simplemente. Y luego pasa que algunos dicen, ¡ay! Ya estoy bien. Y empiezan a comer refresco negro, pollo, pescado, marisco embutido, churritos, papas, etc. No hagan eso. Ni estando sanos, ni estando enfermos. No coman carne. Que quede clarísimo eso. Lo ideal... Lo ideal es dieta basada en plantas. Eso es lo ideal. Pero mínimo, dieta vegetariana. Ya sé que eso no les gusta que se los diga. Ni modo. Ni modo. Alguien se lo tiene que decir. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.